Mala Vita Mala Vita Mala Vita Ya sabes quien te funde, quien te pule, marihuana sube, sube el volumen digo no al autotune Hermanos del rap, hip hop nos une, por la calle van, mira pandi que presumen Con la montanduve lo mantuve lo masunder, junten, pregunten, por el has que cunden Dirán B.A.G.O.R.S. os funden, graf del nerd, rap no lo dudes Aunque no fumen no le digo no una pompa, coca cola cero pero mola mas el vodka Delantero centro es la tan Diego Costa, Tony Clemenza que te piensas cosa nostra Coronavirus y nos ponte en cuarentena, no eres de los míos tío no me das ni pena Quieres el spot y si cueste lo que cueste, Mala Vita cuando estés no eres ni el postre Tu quieres hacer rap, tu quieres escuchar, mi grupo Madafuck te quita el estrés Tu quieres triunfar, darte que hablar, mi grupo Madafuck es el 03 Recupérate del asalto, esparto, ando por asfalto, mis huellas, mis impactos Con mala Vita canto, un alien en el parto, callejeros somos perros, tu solo un iñato Que te crees, esto es crema, crema catalana, dices que, un cartier te corto con mi katana Los míos no son pana, son hermanos de otra mama Toma cantarranas, putos cantamañanas, o se hace en la cama Yo subo mi escala, jugamos las cartas, mas hardcore que en Esparta Mira quien lo parte, Antonio el grande, el potro el dave, tiene el alfado Mala Vita esta, en la calle Ves, original rap, suena hasta Mex También en Gamonal, Real 03, potro calaña J, B.I.G. Dabe Mala Vita esta, en la calle Ves, original rap, suena hasta Mex También en Gamonal, Real 03, potro calaña J, B.I.G. Dabe Mala Vita, welcome to hell, que me partiste el corazón, arráncame la piel Que aquí hay potencia, lo sabe este y aquel, te vas a empachar tanto comer del pastel Que pa los nuestros glorias, aluciamen, que tu rapeas, venga la colalla del nen Andando por la cuerda, mi vida es un vaipen, no lo intente no, no me tomen Mario Cobretti, Silvestre Stallone, moviendo la merca, Salvatore Conte Si ella se acerca, hay que llamar el doctor, eh, ve la ragacha, me quería y me quiere A ti también te camelo, eh, su tete, no, no me conformo ya con el empate Cuatro calaña, cual toro te enviste, que estoy cansado de mandar todo el traste Siempre tiempo pa' un cigarro antes de entrar, siempre tengo demasiado que contar Me pongo a tostar, demasiado que hablar, na' en particular Ve mis aurículas, llega tu auricular, ay, mala Vita, rap, preparados pa' la guerra Dime que te pasas, que en casa te pegan, eres tonto y por lo pronto no te enteras De veras, afronto lo que venga a mi manera, ojos de gato, mordiscos de pandera Las fieras no se calman, con la música hacen temas Yemas que se queman por el jacho, chacho y crema Mi lema cuando canto es dale cera, toa la escena Mala Vita, quien nos frena, toma bomba, compa, temazos en tromba, Black Mamba 81 en un partido, Kobe Bryant, mi barco en puerto, pero no se encalla Mala Vita está en la calle, ves, original rap, suena hasta Mex También en Gamonal, Real 03, potro calaña, yey, B.I.G. D.A.B. Mala Vita está en la calle, ves, original rap, suena hasta Mex También en Gamonal, Real 03, potro calaña, yey, B.I.G. D.A.B. Mala Vita, eh, B.I.G. Tony, Capuchas, otro calaña, yey, B.I.G. D.A.B. De barrio a barrio sí, de bandero en bandero, ah, 20, 20 Bienvenido, bienvenido, bienvenido.